Una situación atípica ocurrió este miércoles 14 de septiembre cuando por el sector de división explotó la pórvula que era trasladada en un carro de la Municipalidad de Pérez Celedón. Todos los años, en cada punto donde las instituciones encienden el fuego de la libertad, se revientan fuegos artificiales por la fiesta que se vive, y este año no fue la excepción. Pero al llegar a esa comunidad, este año fue diferente. El alcalde Jeffrey Montoya dijo a SN sus noticias que él estuvo en el lugar y permaneció ahí mientras se realizaban los trámites respectivos. Nos traiciona un tanto la tradición, la confianza de tantas veces que se han realizado ese tipo de actividades, que son actividades, recordemos, pues coordinadas todas las instituciones a través de la Municipalidad, a través de la Comisión Cívica, pues ahora se procede con el debido procedimiento de revisión y por parte de la Municipalidad, pues a dar las respuestas que correspondan y las documentaciones de lo que fue el procedimiento a partir de lo que ahí se invirtió. El vehículo fue trasladado al plantel municipal y se está a la espera del avalúo que hará el INSS sobre los daños. Ahí se tiene que proceder con los avalúos respectivos junto con el INSS y en lo que corresponda para determinar los daños, si efectivamente son totales o bien cómo puedan ser estos catalogados. Dice usted que sí se observa a simple vista. Sí, pues es impresionante el estado que queda, ¿verdad? Y esperemos el avalúo por parte de los peritos del INSS para determinar los resultados finales. Con respecto a los dos funcionarios municipales y los dos funcionarios del Ministerio de Educación Pública se encuentran muy bien. Los dos funcionarios municipales que iban en el vehículo, los dos funcionarios del Ministerio de Educación Pública, pues se encuentran en muy buenas condiciones. Bueno, aprovechar y saludar tanto a Moisés como a don Gerardo de la Municipalidad y a don Fernando Monge y a la compañera Cintia Valverde que sabemos que se encuentran en muy buenas condiciones dichosamente, dichosamente y pues yo creo que eso es una señal, un llamado de atención para toda la organización, para las diferentes instituciones que participamos en estas actividades. Montoya indicó que para trasladar esta pólvora contaban con todas las medidas necesarias y permisos. Eso es parte de lo que por supuesto se ha cuestionado más, pero bueno, nosotros teníamos el procedimiento establecido a nivel institucional, todas las instituciones ahí nos resguardaban lo que era el vehículo nuestro a través del Ministerio de Educación, a través del tránsito, a través de fuerza pública, entonces bueno, nosotros tenemos un procedimiento establecido y es lo que por supuesto siempre se nos va a cuestionar más, pero ahí está la documentación. El alcalde aclaró que por dicha no pasó a más y que la población puede estar tranquila de que se contaba con todo lo requerido.